Muy buenas noches, seguimos informando a través de la pantalla de Telefe Tucumán, situación epidemiológica en nuestra provincia. Un total de 17 muertes por coronavirus fueron confirmadas por el Ministerio de Salud de la provincia en las últimas 24 horas y Tucumán llegó así a los 899 fallecimientos registrados desde que comenzó la pandemia. En tanto, se confirmaron 469 casos con lo que la curva seguiría en descenso. Luego de varios meses de trabajo, las nuevas instalaciones de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo fueron inauguradas hoy por el gobernador Juan Manzur, por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y por el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Sigan informados a través de la pantalla de Telefe Tucumán. Por supuesto, mañana los invitamos a acompañarnos muy tempranito en nuestro programa Vivo Tucumán. Que tengan buenas noches. Muchas gracias.